¿Te necesitas ayuda? Sí, por favor. Gracias, gracias. No, no. Oh, me he quedado. No. ¡No! ¿Una otra? ¡Sí! ¡Sí! Necesito que rompe esto. Bien, hoy me estaré infiltrando dentro del servidor más grande del mundo. Para poder jugar con personas de diferentes países y ver cómo juega cada una de ellas. Es por esto que he decidido crearme una nueva cuenta de Minecraft y otro Discord para poder hablar y jugar con cada uno de ellos. Al igual de que tendré el reto más difícil de todos, ya que no sé cómo juega cada uno de ellos. Ni si la partida será la más difícil del mundo o será la más fácil de todas. Y lo mejor de todo, ya sea si estoy con alguien que hable español o inglés. También me ayudaría muchísimo si te suscribes, ya que estoy a nada de llegar a los 100.000 suscriptores. No tienes por qué hacerlo. Pero no te toma nada de tiempo, solamente te tomará dos segundos suscribirte. Así que a todas esas personas que se suscriban ahora y a las que se han suscrito, muchísimas gracias. Ya que con todo el apoyo estamos a nada de llegar a los 100.000 suscriptores. Pero bueno, de igual manera intentaré ganar con los chicos que encuentre para jugar en el servidor más grande del mundo. Ok, durante un tiempo estuve preguntando en el chat si alguien hablaba español. Así que estuve por un buen rato, estuve escribiendo lobby por lobby para ver si encontraba a alguien. Y luego pasó lo siguiente. Así es, alguien random me regaló VIP en el servidor. No me conocía porque estaba con una cuenta diferente. Pero son de esas personas que se dedican a ir regalando rangos VIP a las personas para conseguir como un beneficio o un color diferente en el chat. Pero bueno, después de eso seguí buscando por 40 minutos hasta que encontré a alguien que me respondió en el chat. Y esto fue lo que pasó. A ver, a ver, vamos a ver si esta vez sí. Tengo 40 minutos buscando a alguien. Ok. Y también vamos a ver cómo depende esto porque me puede mandar mensaje una persona que básicamente hable muy bien o una persona que hable bastante mal. Yo me voy a llamar Edgar el día de hoy. Ok, Edgar. Ese va a ser mi nombre y casualmente se llama Edgar la misma persona que me mandó mensaje. Así que vamos a mandarle. Deja, le escribo hola. Y voy a ver si puedo marcarle o a ver si me marca, eh. Me mandó un server de Discord. Vamos a ver quién está ahí. ¿Quién está? Hola. Oye, ¿cómo están? ¿Quién habla? Todo bien, todo bien. Hola, Edgar. Me llamo Edgar. Hola, Edgar. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué es lo de Bedwars? Sí, si quieren jugamos Bedwars. Dale, dale. ¿Y de dónde son? Yo soy de Perú, amigo. ¿Y? Yo soy de México. ¿Quién es de México? Mati. Ah, hola, Mati. Soy de Colombia. Hola. ¿Quién trae una planta de marihuana atrás? Yo no soy. Mati. No, es Mati. Ah, no, no. Yo le veo otra capa, Mati, ¿vale? Es que yo le veo la de Optifine. A Edgy le veo una negra. Y a Champa no le veo nada. ¿Hace cuánto jugabas Minecraft, Cholo? ¿Yo? Pues hace poquito. Soy nivel 1. Pero, primero, ¿eh? O sea, jugaba antes. Jugaba en server, no, premium. ¿Cuál server? ¿Cómo se llama este? Highcraft. Oh, Highcraft. Está bien. A veces jugamos Highcraft. ¿Quién es el que está acá, yendo a los rojos? Yo. 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 Yo estoy aquí solo en los rojos. Están dos señores viéndome muy feo. ¿Tres ahora? Matalo, amigo. Tenés que asesinarlos. No, tengo dulces. Adiós. No. Morí. Ah, no, mentira. Era broma. Nos viene un amarillo. No tengo nada. Oh, la cabeza. Ay, la co... No, bueno. A ver. No, se acaban de matar a uno amarillo. Pues yo también me morí. Chamba, ven. Va atrás. ¿Tenés una MyCon? Ah, sí, sí, tengo MyCon. Es que te digo... Sí, sí. Pero es que... Si te digo algo, te burlarías. No descubrí que podía ponerme en creativo en un mundo survival hasta que vi un tutorial. Ajá. Pero tenés una MyCon. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa con eso? O sea, no jugaba yo en servers premium, porque yo no sabía que podía entrar a premium. ¿Cómo así? No sabía que podía entrar a premium. ¿Por? Porque siempre había jugado en lo premium con mis amigos. Pero, pará, vos ya habías comprado lo que es el juego en Steam. Sí, pero yo lo compré por Minecraft, no porque pudiera entrar a servers. Yo no jugaba servers. Jugaba survival. Sí, yo jugaba solo. Ah, sí, primero survival solo. Y después de multijuador o como... Ajá. Listo. Estoy aquí junto a los rojos y azules. A ver si hago team con ellos. Y les rompo la cama a los rojos. ¿Puedes hacer team con los otros equipos? Sí, sí. O sea, no es muy digna de tu partida. ¡Ay! Acabo de tirar mi espada. ¡Córrele! Bueno, pues funcionó, ¿eh? ¿Rompiste la cama? Sí. Ah, pero... Ah, queda uno, boludo. Sí, aquí está. ¿Lo matas? Creo que sí. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Se quedó atrás de vida. Bueno, me toca ver. De aquí. Se cayó. Bien. Sí, sí. Pues sí, sí. Bueno, chicos. Me tengo que ir. Espérame. Bye. Ok, después de haber ganado con este chico, me puse a buscar durante un largo tiempo de vuelta hasta que por fin encontré a otro chico. Y así fue como empecé a jugar con él. ¿Te puedo marcar? A ver qué me dice. Sí, me dice. Ok. Te marco. Hola. Ey. Ey. Buen Rayo McQueen, ¿eh? Ojo, ojo. Ey. ¿De dónde eres? De México y tú. Ey, yo también soy de México. Bien. Dale, a ver, déjate mi video party. ¿La furia mexa? Sí. Furia mexicana. Los guerreros mexas. ¿De qué parte de México eres? Ciudad de México. Oh, my God. Yo fui a Ciudad de México en noviembre. Fui y solamente... Te lo juro que estaba cuidándome todos mis bolsillos. O sea, no por mal plan. Me subía al metro e iba con mis manos en los bolsillos todo el rato. Y de la nada. Escuchaba como decían. ¡Hola, güerito! ¿Qué tranzas? Y yo... Estoy bastante mal, ¿no? Aviso. Ay, yo también soy nivel uno. ¿Estos qué andan haciendo? ¿Un video de protección? ¿O por qué tienen tan grande ese huevo? Tío, su cama. Justo. Ay. Tienen... Ceguera. ¿Dónde estás? En la isla. Te pego. Ey, no. ¡Pssst! ¡Hace pa' ya! Una sandía me quiere pegar, ¿eh? Una sandía con ojos muy raros. No tengo pico, ¿eh? Si tienes pico. Bien. Listo, listo, listo. Ya está, ya está. Cama rota, tranquilo. Intenta ir por los que tenemos al lado. Yo voy a ver qué traman estos señores de acá. ¡No! Pero si ni siquiera te estoy yendo a ti. A ver si me sale. La estrategia estrategil. Ay. No. ¡Ah! ¡Oh, my God! No sé qué acabo de pasar aquí. Acaba de caer un rayo afuera de mi casa. ¿What the fuck? Vienen, vienen para acá, ¿eh? Ay. Real, real, ¿eh? ¿No se escuchó? No. ¡Oh, my God! Te lo juro, vi la luz. Ay. Como el rayo de acá. Sí. ¿Puedes? ¿Quieres poder contra él? O te ayudo. A ver. Ah, está medio estúpido. ¿Te caíste? Sí. Esa uno, el otro está en la... Bien. No, de nada te sirve tu Fireball, amigo. Están los dos aquí conmigo, ¿eh? No te creo. Bien, bien. Yo rompo, yo rompo, yo rompo, yo rompo. Bien. Listo. No, me mataron. ¡Ven! No, casi mataba al diamante. ¡Uy! ¡Maldito Silverfish! No, me sigues mi ataque. ¡Córrele! Hola. Te necesito, te necesito que pegues. Bien, sin cama. ¡Hola! ¡Vamos! ¡Bien! Ygi. Ygi. ¿Eso igual se gana? Puede ser, pa. A ver, necesito ver si me sale el poder de la Furia Mexa. Confías en mí. Dale. ¿Está marrota? Uno muerto. ¡Bien! Le gané. Oye, creo que los blancos son los de los blancos pasados, ¿eh? A ver. Sí, me andan pusiando los... ¡Sí, sí son los blancos pasados! ¿Te acuerdas los que pusieron agua? No, los azules. Cuidado, ¿eh? Me tiro, me tiro. No. Que no nos rompan la cama. Nos quedamos sin cama ya, ¿eh? No, no salgas, no salgas, no salgas todavía. Quédate aquí conmigo, quédate aquí conmigo. ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Acá! ¡No! ¡Ay, güey, qué pedo! Nos vemos. Bye. Un gusto, Astra. Y por último, había quedado con otro chico más, pero por alguna razón su micrófono no le servía. Estuve esperándolo durante bastante tiempo. Reinició su computadora, pero aún así no funcionaba. Así que después de un rato, le pregunté si lo había solucionado y él me dijo que no. Pero para esto, yo estaba hablando con alguien por el chat. Y así es, era una persona que hablaba inglés y yo estaba súper nervioso porque no sabía cómo iba a salir esto, ya que yo nunca he hablado en inglés con alguien de esta forma. Así que vamos a ver qué tal se nos da a hablar con este chico. Esto va a ser loco, chicos. Yo no sé hablar inglés, yo no sé hablar inglés. Ok, ahí va. Aquí. Hola. Hola. ¿Qué tal? No mucho. Hey, ¿puedes decir algo en español? Hablo un poquito en español. Oh, ok. Eso es genial. ¿De dónde eres? Eh, América. Oh, ok. ¿Qué quieres jugar? ¿Bet Wars? Eh, sí. Ok. Estoy tan nervioso. Es mi primera vez hablando en inglés. Gotcha. Ok. Eh, ¿y tú tienes la partida, no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Voy a empezar la partida. Ok. Sorry. No problem, no problem. Hey. De hecho, es de Amazon. Esto es mal, Mavla. Es ok, es ok. Aquí, ¿puedes me darme todo tu oro? ¿Gol? Sí. Ok, no tengo nada más. You're good, you're good. Hey, ¿por qué es el oro de los diamantes? Oh. Uh, ok. ¡Ay! No! Oh, I don't have pickaxe. And I'm in battle. It's ok, it's ok. Oh. No, I'm dying. It's ok, it's ok. You have pickaxe? I don't have a pickaxe, but I can go rush them. I'm good at PvP. I bug right now. Uh, I killed one, but one, uh, the other dude killed me. No problem. I tried to, to broke your red. Oh, no! Ah. Entee. I broke one block of endstone. Uh, I'm at the base. I have pickaxe, ok? Ok, you need help? Uh, yes, please. Ok. Ah, the other? Ok. Gracias, gracias. No, 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 no. Uh, kill it. Oh, I died. No. One more? Yes, I got it. I got it. I need to broke this. Broke the bed. No. Oh. Nice. That was insane. Ok. Good job, good job. Thank you, thank you. I'm fighting with this. I'm... Ok, we did it. Nice. We did it. We did it, we did it. Yep. Uh, I will go diamond. I'm going diamond. Right or left? Uh, right. Ok. I'm going to the left diamonds. I'm really know to speak in English, watching Dora. You know what is Dora? Yeah. Yeah. I know Dora. I know Dora. Ok. With this I learn English. Yeah, yeah, yeah. Ok. Uh, I'm currently saving up for Iron Armor. I'm going to the right. I'm going to the right. Yeah, sorry, sorry. I was typing. Okay, no problem, no problem. Okay, give me one second. You go to the green? Oh, yeah. Yes, green. Dude, it's just the one green. I see. I look at... I... Wow! Welcome! Goodbye. See you. Welcome to the internet. Have a look around. I get it. Where are you right now? Anything that a brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content. Some bad or some bad. Hey, I listen to this song. I have a playlist with this song in Spotify. I don't have Spotify. Um, can you help me not fall in the void? Pink is a threat. Pink is a big threat. Okay. Pink! Pink! No, I'm sorry, sorry, sorry. I can... It's okay, it's okay. I can void right now. I'm dead, I'm dead. All is in my hand, okay? Did you void? Okay. You trust me? Uh, yes, I trust you. I trust you. I try. I try. Can you say is the pinging coming with me? Mm-hmm. Okay. Now, I'm more nervously. Eh! He's in... How old are you? How old are you? Seven hearts. Eh, I'm 20 years old. Nice, I'm 12. 12? Mm-hmm. What is a ping right now? They have bed. Yes, they have bed, but it's just one ping. Only one? Mm-hmm. I need to activate with Edred. Ah, he uses a egg bridge. Yeah. Eh, you know what is the ping? You know what is the ping? I can see and... I can see the ping. I've found ping. He's... He's... He's middle. He's middle. Yeah, yeah. I see the ping right now. Okay. I'm gold. Oh, I failed this. It's okay, it's okay. And I need to be too fast for doing that. Get bed, get bed. Nice. Uh, he is full health, and I'll let you know what sword he has. He has diamond armor. I'm leaving. Please, don't fireball. He doesn't have a fireball. He doesn't have a fireball. Watch out. Ink, ink, ink. I get it. He jump potioned. He jump potioned. Fuck. Oh, what? I... I can do anything right now. This is my plan. I leave. You see the red? So, red has ladders and a five-layer bed defense. You think the reds have obsidian? I don't think they do. Okay. I bully diamond picks for... Yeah, buy a diamond pickaxe just in case. I think... Uh-huh. Yeah, they have ladders on their bed. Watch out. One of the reds is rushing you. This is my new plan. Okay. They're coming. They're coming. They're coming. Nice fireball job. Okay. I'm... Could you ladder clutch? No, no. I can't. But I... Oh, my God. I don't have any... I need emeralds. If you see the other red, you can save me, please. Okay. Oh, there's one red chasing you. Yeah, I see. I see. I see. I need to do something so fast right now. I can fall off this place. Watch out behind you. Watch out behind you. I have one. Bien. Bien, bien, bien. Nice. I got it. 16 blocks. Bien, bien. I can go right now. Hey, it's only one red. You think that I can go? There's only... Yeah. I will let you know. Okay. I can bro. Okay. I think. Oh. I think that I can bro right now. No. Oh. Let's go. Their bed defense is exposed. Their bed is exposed. GG. Yeah, yeah, yes, yes, yes. I'm alive. I'm alive right now. I'm alive. What a block. Their bed is exposed on one side. Okay. No, I can bro right now. I need to leave. Two more rems and I got the win for you. Thank you. You know what? For someone who's first language is Spanish, you're doing really good in English. Thank you. I have a friend that he said to me that I'm so bad in English. Watch out. Watch out. He's coming. He's coming. Whoa. You're tied, bro. I think that I can win this. Yeah, I do too. I do. Oh, dude. You should wait for bed break. Here. Okay. So if you can get a diamond sword and an ender pearl, that's eight emeralds. Watch out. They're rushing you. Oh. Okay. Hi. Bye. Nice. I broke this. I broke this. Oh, my bad. No. What? How can... Run. 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 He's going back for more. Hey. Okay. They missed their fireball. There's a kids. There's a kids. Baseball kids. Goodbye. Hey. I say you goodbye. Now, the other boy. And... GG. Oh. GG. What a clutch. What a clutch. I think that I lost this game. That's so hard. Dude, I would love this game, too. Do you want me to start another one? I need to go to dinner, but... Did it's a good game with you? Yeah. Okay. See ya. I'll see you tomorrow. Have a good night. See ya. See ya, see ya. You too. Thanks. Oh, my God! What I just did? A ver, it's the worst English I've used in my life. But, okay. I just got out of English. I don't know where. But, my vocabulary has been released. Me han faltado muchas cosas por decirle porque eran las más cosas más comunes. Pero, bueno. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias. Espero que dejen su like. Compartan el video con sus amigos. Y nos vemos hasta otro video, chicos. Adiós. Bye, bye.